Está diciendo, tiene mal plantel y le falta de laterales, centrales... No tiene mal plantel, escuche, señor, ¿qué pasa? Pero escucha, ¿sabe qué le falta? ¿Sabe qué le falta, Alianza? Un entrenador que plantea los partidos y que replantea los partidos. No puede ser terco, no puede ser terco, restrepo, insistir en una línea de tres cuando no tiene los elementos para esa línea de tres y mucho menos los laterales volantes que puedan asistir a esa línea de tres. Ojo, que se acabó el partido, ¿no? Final, 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 final. Se acabó, se acabó, se acabó. Dos derrotas consecutivas, Alianza. ¿Y contra quiénes? Dos derrotas. Tres derrotas, señor. No, consecutivas, dos. Bueno, pero ha perdido contra la U, ha perdido contra el ADT de Tarma, ha perdido contra el Cristal. ¿Por qué carajo tiene que seguir el señor...? La buena del whisky. Oh, cállate, ¿qué pasa? Esto es Canadá, a ver ahí. Escúchame. ¿Qué tiene que hacer restrepo para que lo vote? Irse. Ah, ¿qué tiene que hacer para que lo vote? ¿Cómo que tiene que hacer para que lo vote? O sea, tiene que votarlo. No, a ver, escúchame. Restrepo lo que tiene que hacer primero, ya, dos derrotas consecutivas, no voy a decir que Alianza entra a una crisis, no, pero, caramba, si no te está dando resultados, no te está dando resultados, lo primero, evalúa a tu equipo y cambia el sistema. El sistema no le está dando resultados. ¿Por qué? Porque hoy, hoy te sale con... Acá está la alineación, de la cruz en el arco, Garcés, Ramos y Freites, tres al fondo. Para empezar, estos tres al fondo, no funciona Freites y no funciona Ramos, el lado derecho es una puerta abierta, señores, a todo lo que se está conectando, es una puerta abierta, lo de Ramos y Freites. Esa línea de tres no funciona. ¿Y por qué no funciona esa línea de tres? Porque para que estos atrás se consoliden y puedan tener buena ubicación, buena marca, tienen que tener la colaboración de los laterales volantes, tanto Kevin Cerna como Darrigo, y no lo tiene. En universitario, ¿por qué le rinde? Y a veces tiene problemas la línea de tres, porque está Rivero, Corzo y Di Benedetto. Pero, ¿quién tienen a los costados, delante de ellos? A un polo que sube y baja, y por el otro lado, ahora está Portocarrero, pero en su momento estaba Cabanillas, que sube y baja, y Portocarrero hace esa función. A veces se pone como línea de cuatro, como marcador izquierdo, que ayer cambió el sistema universitario y por eso pudo empatar. Entonces, eso es lo que tiene que hacer Alianza. No tiene los intérpretes en defensa para jugar con tres al fondo, y mucho menos los intérpretes en la volante, en los lados. Cerna no es un jugador de recorrer la cancha. Señor, señor. Por favor. Señor. Cámbiense, tú ya lo quieres votar. Señor, yo te digo. Le voy a, le voy a... Diez partidos ya tiene Alianza. Diez partidos. A ver, escuchemos lo que dice Grimaldo. Vamos sin imagen. Escuchemos lo que dice Grimaldo. Escuchemos, escuchemos, escuchemos. Micro. Creo que como empecé en el campeonato y creo que hoy pongo toda esa mala vibra que estuvo en el mal inicio y siento que están adelante las cosas van a ir bien y muy contentos por la asistencia y el gol. Correcto. Ahora, están en la punta. Dos puntos de diferencia del segundo. ¿Qué es el caso universitario? Nada, en seguir manteniendo. No sé. Sé que la U es un buen equipo. Tiene ganado todos los partidos. Esta última vez pasó, creo. Y nada, nosotros siempre atentos a nosotros, pendientes a nosotros y seguimos ganando todos los partidos que vienen. Ahora, hiciste una reflexión, ¿no? Te sentías, digamos, impotencia, con mucha impotencia por no anotar, por no dar lo mejor. Sí, sí, la verdad, como dije, no tuve un buen inicio, pero siento que hoy boté toda la mala vibra y siento que acá en adelante es mayor de las cosas bien. Listo, Joao. Muchas gracias. Ahí están las palabras de Joao. Ahí están las palabras de Joao. Joao Dimando está contento porque está en la punta. Le ha sacado dos puntos a Universitario Deportes. Bájalo. Yo creo que sin lugar a dudas Sporting Cristal, más allá del traspié que tuvo en la Copa Libertadores, que fue una brutalidad de ir a jugar así a Bolivia, es un equipo que tiene una idea de fútbol. Hoy día no estuvo Cauterucho. ¿Pensará lo mismo, Puchito, de que voten a Ederson Moreira? Eso lo veremos en el programa. Eso lo veremos en el programa. Pero es que pasa, para el nivel local es una cosa, para el nivel de la otra. Pero bueno, lo cierto es que para el nivel local el señor este... Vamos con Waterman, estamos en transmisión. Vamos con Waterman. Vamos con Waterman. Primer buen tiempo, ¿ah? Sí, primer tiempo bueno. Estamos pasando, creo que tenemos que estar como grupo fuerte para ir, vamos a encontrar... ¿Quiere llorar, creo? Seguir, seguir. No queda de otra que el próximo partido y bueno, no le podemos dar la alegría a la gente, pero bueno, seguir confiando en el grupo y vamos a seguir andando para adelante. ¿Qué pasó hoy día? ¿Por qué termina remontando Cristal? Sí, creo que hicieron el primer tiempo muy bien, excelente, creo que no tuvieron ocasiones de gol. Según el tiempo, la verdad no sé qué pasó. No sabe, dice. Bueno, habrá que tocar corregir esas cosas. Le metieron dos goles. Creo que no nos puede pasar esa cosa y bueno, quedan por ahí y bueno, entrenar y prepararnos el doble para lo que se viene. Gracias, Cecilio. Bueno, ahí está la palabra de Cecilio. Quiero intervenir con la gente. Si fueras tan amable, ¿podría poner la pantalla para ver la gente, lo que opina, los abonados, lo que escriben, los audios? Vamos con los comentarios. Sí, vamos a intervenir con la gente. Sí, sí, sí. Porque mira, este partido nos ha dejado muchas cosas, nos ha dejado muchas reflexiones. Alianza es un equipo que aún jugando mal puede hacerte daño, le empezó ganando el partido y todo, pero tiene un entrenador que es un entrenador que tuvo un año bueno con, no me acuerdo ni siquiera su equipo el año pasado, Pereira, pero que ha venido acá a improvisar, señor. Yo nunca tengo 43 años, desde los 5 años veo fútbol, desde los 5 años veo fútbol. Correcto. Te digo la verdad, nunca he visto que se arme un equipo sin laterales, sin carrileros, sin defensa por las bandas y menos aún que sea un equipo, el equipo más rico del país. Este equipo se ha armado tan mal y para Concha, ni siquiera tenía un suplente para meterle al delantero, no tenía delantero suplente, huevón, Alianza Lima no tenía delantero suplente, no tenía delantero suplente, más allá de las virtudes de Sporting Cristal, que la verdad todo el mundo sabe, que tiene una idea de juego, odio a Grimaldo, a mí, para mí, no es que jugó increíble, para mí que jugó como él sabe jugar, tampoco lo voy a, no lo voy a inflar, le comió la espalda a un Ramos que es un inválido y después metió un gol y todo y la asistencia y lo que tú quieras, hizo lo correcto, no lo voy a inflar, creo que es un buen jugador, ahí lo dejo, pero ese Ramos no debería jugar al fútbol ni siquiera en la Liga 1, es un insulto que sea refuerzo, y ojo, a mí me podrán decir que soy de Alianza, lo que tú quieras, yo soy hincha del fútbol peruano, yo sé que este equipo va a ir a la Copa Libertadores y va a ir a la Copa Libertadores a dar pena, no, sí, ¿cómo va la encuesta? voy a tomar una captura de la encuesta, vamos con los comentarios y los audios, ahí va la respuesta que se generó justamente en el segundo tiempo, ¿cuál fue la respuesta de público? ¿me escuchás chicos? no, no te escucho ni M, ni M, fuera M, audio de M, ¿tú te escuchas? partido, ni siquiera me escucho señor, algo está acá, hola, hola, sí, 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 no, sí, 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 no te escucho, yo te escucho, porque está acá, pero no importa, sí te escucho, no, escucho perfecto, lo que quiero decir es, hoy no necesitó de Cauterucho, no, y Yotun, en el segundo tiempo, nos hizo extrañar, no, es más, Yotun salió y metieron los dos goles, metieron los dos goles, ¿por qué? porque Alianza es un equipo muy flojo en media cancha, tiene a Regi, a Regi será un toro, un peleador y todo, ahora sacó a Castillo, si Castillo es el que le da el equilibrio, Castillo, ¿qué ha hecho? No, pero le da el equilibrio, ¿Costa qué ha hecho? A ver, ¿qué ha hecho Costa? Ni mierda, entonces, ni mierda, entonces hermano, para mí Costa es la mayor estafa que tiene Alianza después de Cueva, y yo estoy contigo, lo que pasa, lo que pasa es que Costa, Costa no es borracho, Costa no es mujeriego, al menos que yo sepa, Costa no se va a las discotecas, Costa no sale en Magal, Costa, pero fútbol, Costa, pero fútbol, fútbol, ¿dónde está el fútbol de Costa, señor? 50 mil dólares, ¿tú te imaginas lo que te puedes ir a buscar? A Brasil, por 50 mil dólares al mes. A ver chicos, mira, voy a poner en pantalla la respuesta del público, es abismal, ahí está, ahí pongo en pantalla, pueden verlo, ahí está, Restrepo debe largarse, sí, 71%, no, 29%, 345 votos, Restrepo, debe largarse, sí, 71%, no, 29%, ahí está, ahora, mira, yo, es el momento para cortar el Restrepo, sí, porque hay muchos que esperan, dos derrotas, hay muchos que esperan, están a tiempo, pero la Libertadores ya la tienes ahora, ya, hermano, es que hermano, hay muchos que esperan demasiado tarde, la Libertadores te puede dar dos fechas, dos semanas, si traes a un técnico de jerarquía, pero cuando comienza la Libertadores, en dos semanas, dos semanas, tres semanas, marzo, abril, tres semanas, tres semanas, vamos a ponerle dos semanas, pero con Restrepo garantía de que, a ver, ¿me puede hacer una encuesta? Sí, otra encuesta más, pero, le van a reventar el toby, alianza, no, 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 le van a reventar el toby, a alianza, jugando así, en Libertadores, jugando así, le van a reventar el toby, alianza, por favor, mejor dicho, todo el Bernal seco, todo el Bernal seco, el toby más chiquito, pe huevón, es decir, a ver, lo que te quiero, ay, ay, este alianza, a ver, vamos a leer el siguiente super chat, por favor, chicos, ahí te manda ya, vamos, con dos soles, ah, Diego cree, Cabrallo, no, 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 léelo, léelo, hoy es sábado, hoy es sábado, léelo, oye, por si acaso, la gente, dice Cabrallo, llena del vaso, no, pero, oye, loco, dile que es Canadá, hay huevón, no, no quiero que piensen que esta huevada es este, no, pero échale Canadrá, y llename acá también un poquito, porque ya, ya me doy, pues ya, a mí me gusta con gas, échale Canadrá, escuchame, escúchame, escúchame, la televisión, escúchame, escúchame, un saludo para toda la gente, no, yo, me dicen de todo, ¿sabes qué me dicen? Que yo soy consumidor, del deporte, de todo, pero yo soy consumidor del deporte, me dicen, que yo siempre estoy duro, estoy duro, estoy fuerte, estoy fierro, pero la verdad es que lo que la gente no sabe, es que yo estoy de una manera siempre lleno de adrenalina, me dicen que soy aliancista, yo quiero preguntar, y sin embargo, yo estoy contento, y Alianza ha perdido, a mí me iría a la punta del Chopin, me iría a la punta del Chopin, que el este perdido, porque no soy hincha de Alianza, 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 ni tú hacia ti, no jodas, yo lo que te digo es, lo que pasa es que Alianza se lo merece, Alianza no se lo merece, se lo merece el perder hoy día, ¿estar así? No, no, claro que no, Alianza, a ver, Cristal es un buen equipo, vamos a establecer esto, Cristal, Alianza Universitario, siempre son los candidatos, y siempre a llevarse el título, pero hoy lo de Alianza, hoy lo de Alianza, un primer tiempo, que no voy a decir extraordinario, pero un primer tiempo aceptable, no se puede caer en el segundo tiempo, por decirse de su entrenador, porque cuando tú planteas un partido, y te sale, tienes que estar preparado, porque en un segundo tiempo, el otro equipo también te va a jugar, y lo replanteó mejor, Enerson Moreira, y lo replanteó, y le ganó el segundo, el primer tiempo se lo ganó Alianza, el segundo tiempo se lo gana Cristal, y por ende le gana el partido, yo quisiera preguntarle mañana, porque a mi compañero Puchito, Puchito, que le manda un saludo, que me dijo, hay que votarlo a Ederson, a Ederson, siempre, Ederson, hay que votarlo, no, pero yo lo que te digo es, Alianza, lo de Restrepo, tú pides que lo voten, tú pides que lo voten, yo lo que digo es, no nos sirven, señor Restrepo, esos entrenadores, señor Restrepo, cambie, cambie, no insista, no sea terco, loco, que cosa quieres, que cambie un entrenador, de 55 años, tiene que cambiar, si no te vas a pique, no, no cambian, entonces qué, chau, son burros, no pues, pero pobre, cómo vas a poner una línea de tres con Ramos, ya ver, yo te pregunto, escúchame, dime la verdad, está haciendo efecto, dime la verdad, dime la verdad, igual, salud, línea de tres, con Ramos, te parece que es inteligente, por si acaso, no, no, agüite picha, agüite picha, no, pichita, no, línea de tres, no, línea de tres, con Ramos, te parece inteligente, no, te parece que es un burro, bueno, no tanto un burro, a ti no te gusta, a ti no te gusta, es poner, dile la verdad, no, pero es que escúchame, cómo lo dirías, es que no, se nota que, ya, lo pondrías a Ramos tú, a ver, a ver, tú lo pondrías a Ramos, no, ya, ¿por qué crees que lo pone a Ramos? Porque él, en su terquedad, cree, cree él, que Ramos le va a rendir, en su ceguera, nadie, en su comando técnico le dice, un partido, profe, un partido, tiene que rendir varios partidos, no uno, no uno, un partido, dos partidos, tres partidos, cuatro partidos, ya, ya, después de cuatro, cinco partidos, ¿es burro o no es burro? No, no es burro, es incapaz, es incapacidad, es burro, es incapacidad, es lo mismo, no, es que, mira, 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 el burro, tú lo dices de una manera elegante, pero yo lo digo de una manera popular, es que, a ver, a ver, porque es que tú decimos, escúchame, no, tú eres pituco, tú eres pituco, tú eres pituco, tú eres pituco, ahí sí te podría decir, si es un burro, ¿quién lo va a hacer entender? ¿quién? Su comando técnico, los golpes de la vida, porque tú me dices, es un burro, yo te puedo decir, sí, es un burro, un burro, pero al burro tú no le vas a hacer entender, porque es burro, burradas, no, pero este señor, si este, continúa, con esa terquedad, perdiendo los partidos, ya van dos partidos seguidos, yo sí te puedo decir, si sabes que es Quibel, tienes razón, burro, o sea, ahí sí te puedo decir, ¿cuántos partidos más quieres para decirle burro? No, ya no cuántos partidos más, el próximo, tiene que cambiar el sistema, ya, no cambia, pierde o empata, ya, ahí sí te doy la mano y te digo, ya, eso ya, eso ya es incapacidad, falta de tiempo, burro, 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 ¿por qué? ¿por qué hay golpes en la vida? Yo no sé, yo no sé, y estos golpes, son tan fuertes, que ya van dos partidos consecutivos, y con el mismo sistema, que, a la tercera la vencida, a cien libertadores, crees que vas a enfrentar a los equipos brasileños uruguayos, ¡oh, oh, 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 oh! ¿Así? ¡No! ¡No, no, no! ¿Dónde está la cámara? Pero, por favor. Así, 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 Alianza, le meten por lo menos, cinco. Ahora. le meten cinco. A ver, vamos a ver si es de Super Chat, chico, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes? Te voy a enumerar todos los problemas de Alianza, y sigan con los Super Chat, todos los problemas de Alianza. Primero. Hasta este momento, hermano. Vamos con los Super Chaves. Ahí está, leo. Mira el Super Chat, cabrallo, Mira el Super Chat que me pone, dale un pisco al tío Esquivel para que lo desahueve a la burra, dice, señor, yo no necesito tragos, yo soy una persona que... ¿Quién dice eso? A ver, ¿cómo se llama? Eric Sánchez. Ya, Eric Sánchez, ya. Saludos para Eric Sánchez. doctor, yo no... Es Eric Sánchez, su mujer lo desahueva, por eso pide. Son así a los... Yo no tomo cuando trabajo, aunque ustedes crean, algunos me dicen que yo entro... Y le creemos. Entro, entro Duracell, escúchame, aunque algunos digan que yo... Agárrate, agárrate, agárrate. Algunos dicen... No, el tío Duracell, púntame, mejor me quedo. No Duracell, no Duracell no. El tío, este... Ay, ¿Quién de esa huevada? Puta, está duro también. Esta televisión está duro, weón. Es decir, mira, chucha esa huevada. Ahí está, ya, no, no, eh, eh, me pasó corriente. Ahí está, ahí está, ahí está, Está duro, está mal, está en televisión, se ha puesto duro, ya sea, hoy clave esa baile, ahí está ya. Ya, ya, vamos con su, por Cháver. Ya, vamos, que bar oficial dice, tape, ¿qué? No, no me das congo. Ay, tranquilo, tranquilo, ay, ¿qué pasó? Se pide, pero no se arracha. No me la jales, weón. A ver, a ver, ¿qué es ahí? Tape ese mondongo, señores, mamita, me está lleno a girar a su hermano. No, yo estoy haciendo fierro. No, el mondongo, te has dicho ahí. Yo estoy haciendo fierro, pero de acá para... No, pero escúchame, weón, pero todavía no se está haciendo... 120 kilos de pecho. Ya, pero abdominales, ¿no estás haciendo? Y de topo, escúchame, escúchame, hay un... De topo, de topo. Aunque no creas, hay unas fajas. No. Unas fajas, este... hay unas fajas panameñas. No, de verdad. La que tengas cinturita. De temprano, de temprano camina y... Y le metes ahí una... Hay una cremita especial ahí, y te baja el mondongo. No. Una cremita ahí, especial. Puta, a bajar, pero no. ¿Dónde te pones la crema tú? Yo me la pongo en todos lados. No. No te pones la crema en el anillo, creo que te pones la crema. Si no, ya te pones... Ya, vamos con los Superchats, señores, vamos con los Superchats. Vamos con los Superchats. Hoy día perdió Alianza, una vez más. Alianza Lima. Dos seguidas. El club más rico del club. Pero dos seguidas, Luis. A ver, a ver, vamos a leer, siete Superchats. Dos seguidas. Ha perdido con la U, ha perdido con Cristal, ha perdido con A.T. de Tarma. Claro, a eso me refiero. O sea, ya la próxima, viene este... No, ahí, lee, lee. Paul Roma dice ahí, tío Esquivel, salud. Qué bacán, qué alegres el sábado. Salud, tío. Carlos pone. Salud, tío. Salud, salud. Pero yo, aunque no crean, la gente puede pensar que yo estoy acá. Yo estoy tomando puta. Estoy tomando canadra, güedón. O estoy subiendo. Échale canadra ahí. ¿Qué es el caro? Es que me gusta el caro en la drive, güedón. Echale canadra ahí, güedón. Bueno, vamos con los superchats, señores, increíble. Dios, estamos con... Mire, mire, señor. Bueno, ya. Bueno, hablemos, hablemos de Cristal Alianza, ya dejamos el chongo, la gente piensa que estamos en tráfico, en tráfico alcohólico, no, 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 es broma. Piensa que estamos en el gran show, en el show deportivo. En el show. Bueno, hay más, agarra esto, cabrón, sigue parado. ¿Qué está pasando con Alianza? La gerencia deportiva tiene que poner las barbas en remojo, el comando técnico de los jugadores. Para empezar, el problema es los arqueros. No, no, no. No puede ser posible que el señor Campos, a sabiendas de que no puede ingresar a la cancha, comete esa locura y se exponga y le den seis fechas de suspensión. No puede ser que el señor Sarabia, que tuvo la oportunidad de atajar, dos veces lo expulsen, señor Sarabia. Yo creo que la gente de Alianza Lima tiene que tener un área psicológica, aunque muchos se burlen y se rían, porque si ellos no pueden, contraten a un psicólogo para tratar a estos angelitos. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, ¿qué está haciendo? En segundo lugar, señores, en segundo lugar, en Alianza, la gerencia deportiva, el área, tienen que conversar realmente con Restrepo. Porque ya van dos partidos seguidos en la cuarta. Tres, tres. No, pero seguido, seguido, escúchame. Pero loco, perdé el clásico, perdé el clásico, perdé el clásico, perdé el clásico, perdé el clásico. No, 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 el clásico no se puede perder o ganar. Hermano, hermano, el clásico es el clásico. A ver, a ver. No me jodas, escúchame. Ya tienes muchos años. El año, el partido pasado, el mismo sistema, pierden. Hoy, el mismo sistema, pierden. Por favor, no se puede. Los intérpretes de Alianza no están para ese sistema. ¿Por qué? Porque no tienen la ayuda de los laterales volantes. Serna no es un lateral volante y Darrigo tampoco, por más que explote su velocidad. Y con estos dos laterales volantes no van a poder colaborar con su defensa. Hoy a Ramos, el señor Grimaldo lo llevó en el segundo tiempo a comprar pan, lo llevó a Chincha, lo llevó a Panamá, al canal de Panamá. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que decimos que Ramos es un pésimo defensa? No, desde que el primer partido, segundo partido. Ya, ¿cuántos partidos han pasado? Ya, pensamos en la fecha 7 ya. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, ¿cómo cuál es el problema? El problema es que tiene que cambiar. No, el problema es que a Restrepo el tipo es burro. No, pues. El tipo es burro. No te quedes con lo de burro, pues, no te quedes con lo de burro. bruto. Ya, no te quedes con lo de bruto. Limitado. Ya, pero, a ver, a ver. Limitado. A ver, limitado. Dame soluciones. ¿Qué se tiene que hacer? Que se vaya tú, que se vaya. Sentarlo, sentarlo. ¿Qué? ¿A Restrepo lo vas a sentar? No, a Ramos, a Ramos. Yo prefiero poner, mira, a un canterano, prefiero jugar con línea de dos, no jugar con línea de tres. Ok, no, pero no, pero no. Pero, ¿cómo vas a poner a Ramos? Ya, sacamos a Ramos. Mira, pones, Garcés, Freites, y Zambrano, ¿no? Ya, sacas a Ramos. ¿Que ya arreglaste el problema? No. No, no, no. Tú arreglas el problema, hermano, porque tus dos laterales volantes siguen siendo Serna y Darrigo, y no van a colaborar con la defensa. Entienda, señor Restrepo, no, 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 no. Tienes que jugar con tu línea de cuatro. No, no, Tienes que jugar con tu línea de cuatro. A ver, vamos a leer dos comentarios más, Sandrito, ¿ya? No sé qué tomás. Hay audio. Diego cree, Diego cree, con dos o le dice, yo, yo lo veo normal al tío Esquivel, dale más whisky. No, está tomando agüita, agüita que estamos hablando. por favor, no, disculpenme. Agüita, este sábado. Yo cuando trabajo, no, no, este sábado. A ver, tenemos un super chat, también voy a poner en pantalla. si me ven revolucionado, hermano, yo soy revolucionado. Está molesto, está molesto. Desde que me levanto, desde que me levanto, desde que me levanto. Tenemos su yape, tenemos su yape. estoy molesto, ¿sabes por qué? Porque Alianza va a jugar la Copa Libertadores. Sí, de acuerdo. Y lo van a violar. ¡Oh, cómo! Lo van a, lo van a violar. No, 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 tanto así. ¿Qué? ¿Tanto así? ¿Qué? ¿He hecho alguna mentira? Futbolísticamente. Ahí está, futbolísticamente. Lo van, lo van a ultrajar. Ahí está, ya, Esa defensa, se enfrenta contra Palmeiras, se enfrenta contra River Plate, se enfrenta contra un equipo argentino bien armado, o contra un brasilero, y lo van a hacer penetroforte. Ahí está. Ya. Entonces, yo sí sufro cuando los equipos peruanos la pasan mal. Por ejemplo, cuando le metieron el 6-1 a Cristal, puta madre, no quería, no sabía dónde meter la cara, huevón. Que un boliviano venga y nos meta 6-1. Ahora, Alianza, sí, puede batir el récord del 8-1, ¿ah? El, el récord... ¿Qué? ¿Más goles le haga? Le pueden meter 12, huevón. No, ya no, no, tampoco, tampoco. Huevón con Ramos le pueden meter 12. No, tampoco. La verdad, la verdad, tú eres medio... A ver, a ver, a ver, otra encuesta, otra encuesta, otra encuesta. Vamos con la encuesta de Esquivela. Con este equipo, Alianza, lo van a ultrajar... ¿Cómo, cómo, cómo es? ¡Ultrajar, po! Vamos al, vamos al, vamos al, vamos al, yape, 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 yape en pantalla, yape en pantalla. A ver. 20 céntimos. Es bundungún, pero bueno. A ver. Dice, Jesús Enrique Cayetano Mayahuasca. Un saludo para Jesús Enrique. Huasca, ¿no? Gundunguasca, Huasca, Gundungun, es bundungun, pero bueno, se entiende. Gundungun, y perdió de nuevo Alianza. Agárrase, agárrese, agárrese. Saludos para mi cuñado, Jorginho Baca. Chentujé. Dile que no se coma la gallatita. Tenemos otro superchat. Vamos a ver. Vamos a ver. La gente está molesta, Alianza. A ver, ¿qué dice ahí? Dice, Erick Sánchez, gracias por el montito, denle un pisco más, denle un pisco a mi tío Esquivel, para que desahueve a Dabura, para que desahueve. Yo no necesito de pisco ni nada. Yo al natural nomás. El señor es tu amadito del deporte también, porque eso que piden desahueve, porque les dan en casa. Tenemos otro superchat. Ah, ya, ya me lo conozco. Esos son los que las mujeres les piden. Claro, le pegan, le pegan, le pegan. Como a ti, ¿no? Como tú comprenderás. No, a mí también me pegan. ¿Te pegan también? A mí también me pegan. Y a mí me gusta, porque soy salvaje. Ah. ¿Cómo? Soy salvaje. Envía tus audios al 978-70-1766. No, lo que yo quiero decirle es que hoy el partido de Alianza, el primer tiempo, bueno, un partido de dos tiempos, primero para Alianza, luego para Cristal, pero sí, y voy a seguir con el mismo rollo. Se equivoca Alianza, en el segundo tiempo, el perro estripo no sabía qué hacer. No, pero yo, no. Es más, este cambio de Enderson, de Enderson Moreira, que saca Pacheco, que estamos acá discutiendo, que está lesionado, es un cambio a la vez inteligente de Enderson, dice, este no me está resultando, meto el cambio a este chico al faro, y comienzo a mover un poquito más, casi viene el tercero para la gente de Sporting Cristal. Aparte que movió las bandas. Movió las bandas. Grimando se sintió mejor, y comenzó, y fue, y encaró, y encaró. Exacto, los goles vinieron por las bandas. Waterman, yo siempre he sido, bueno, un defensor de Waterman, generó el penal, el primer tiempo, corrió, corrió, pero esa jugada solo, de frente al arco, no tenía que decir mejor. Yo pregunto, ahora, Cristal sin Cauterucho y sin Yotun, le ha ganado a Alianza. ¿Hiciste la encuesta que te dije? ¿O no? ¿O achicaste? Si a Alianza lo van a violentar en Libertadores. Pero ese encuesta no es la cosa así. ¿Por qué? No, pues la gente te va a decir, no, te va a decir, sí, la gente. Ya, a Alianza lo van a golear con este equipo en Libertadores. Vamos a escuchar a los sabios, ¿te parece? A ver, a ver, Ya, pero hazme la encuesta. Ya, ya quiere su encuesta, ya, este señor, ya, bueno, en fin. Quiere su encuestita. A ver, escuchemos a los sabios. Y no sé por qué trajeron a Rodríguez. Hasta Cueva, con Torres, saqueado, borracho y todo lo que sea, es mil veces que Rodríguez. El bigotito Rodríguez, pa' afuera, señor. Upa, upa. A ver, más sabios, ¿ah? No lleva a mi audio. Mando mi celular especial para Chen Tuge, a Moacoacoa, el mejor periodista de todo el Perú, y de toda Sudamérica. Buen partido de Grimaldiño. Gracias Chen Tuge por dar esa buena suerte, y Restrepo ya se va. Se va. Ahí está, ahí está. Restrepo se va. Confirmo lo que dice el tío Esquivel Alianza lo van a ultrajarra En la Copa de Libertadores Aparte de eso, de los 0 points, de los 0 puntos Alianza se va a jugar En el 2025 La Liga 2 Adiós Restrepo, hola Chicho Salas Amua, cuacua Hola Chicho Salas La gente está molesta ya con Restrepo Ya la gente está molesta con Restrepo Dale la encuesta Amua, cuacua Saludos para Chen Tugé, muy buen partido Deporte en Cristal, en serio, en serio, muy buen partido Una remontada de la PTM Y esa alianza no le gana a nadie, a nadie Señor, a nadie Sí, a comerciantes A comerciantes le gana Ahí están los audios Dale su encuesta Pero díctale Alianza con este equipo Lo van a ultrajar en Libertadores Pero loco Es la palabra indicada O sea, lo van a reventar Lo van a reventar Ya, pero escúchame, pues Tú dices alianza con este equipo Y si Restrepo No le ves ninguna Ningún cambio Que diga Bueno, ya Señores El IC El IC El IC Pero escúchame, pues Yo vivo la realidad Bando Escúchame Yo vivo la realidad Bando Partidos A ver Alianza será ultrajado con este equipo de Restrepo No, ya no le pongas Restrepo ya Con este equipo Listo Nada más Alianza será ultrajado en Libertadores Con este equipo de Restrepo Ya póngale su encuesta Con el equipo de Restrepo No, con el equipo de Restrepo No, pon, pon, pon Porque si cambian de técnico Claro, claro, claro Si cambian de técnico Pueden salvarla Ah, si cambian de técnico Pueden salvarla Sí, claro O sea, sigues tú queriendo votarlo Pero es que tienes que irse Es una bestia El tipo no ha contratado laterales No ha contratado carrileros El tipo tiene dos delanteros Que no los deje trabajar Ya, pero Esquivel Escúchame El tipo no tiene cabello Por las huevas Si no ha contratado Lo que tú dices El otro técnico va a llegar Y se va a topar con lo mismo Arma la línea de cuatro Pero, ¿y por qué no lo puede hacer Restrepo? Porque no quiere Porque es burro Pero por eso Tiene que hacerlo Pero es burro Pero ya tiene que hacerlo Ya tuvo ocho partidos para hacerlo Y no lo ha hecho Sandro Centurión Pero está bien Tuvo ocho partidos para hacerlo Y no lo ha hecho A ver ¿Por qué lo va a hacer ahora? A ver, a ver, a ver Ha tenido ocho partidos En el medio local De los cuales ha perdido Tres partidos Dos partidos seguidos Entonces Y ha tenido también partidos amistosos Ya, bueno Entonces ¿Es el momento para cambiar el sistema? Sí Es el momento para cambiar de técnico Compadre Por favor O sea, que sea A tres semanas A tres semanas ¿A ti te pasa sobre este Restrepo? No, no me pasa ningún sobre ¿Te pasa sobre el Restrepo? No, sino que yo no soy de ¡Ya que lo voten! ¡Ya que lo voten! Hermano En el torneo local Ya ha perdido tres partidos Si el señor En el próximo partido Sigue con lo mismo ¡Chao! ¿Por qué? ¡Chao! ¡Chao! Pero huevón En el próximo partido ¿Con quién lo va a jugar? ¡Chao! ¡Dime! ¿Con quién lo va a jugar? No, no, no ¿Con quién lo va a jugar? Fecha 8 Fecha 8 Lo va a jugar con un equipo Con un equipo Monse Ya tenemos respuesta Ya tenemos respuesta Puede cambiar Puede jugar con un equipo Monse Puede jugar Lo va a jugar con un equipo Monse Que lo va a engañar Ya Acá en la liga Uno se engaña Pero jugó con ADT Y ADT prácticamente le ganó Pero le ganó en la altura Pese hermano Pero este, ¿qué? En el Libertadores ¿No le va a tocar equipos de altura? Le va a tocar equipos de altura O sea, el tema de Restrepo Por eso, cabeza fría Yo sé que los hinchas de Alianza Lima En estos momentos Están como el ají Están como el rocoto ¡Fuera! ¡Fuera M! ¡Fuera M! ¡Fuera R! ¡Fuera R! ¡Fuera R! No son los hinchas de Alianza Lima Yo te digo Al igual que muchos Por ejemplo No, los hinchas de Alianza Lima Están molestos Yo te digo A los hinchas de la U A los hinchas de Cristal En su momento Sí Quieren que su club Haga un buen papel En Copa Libertadores Correcto, correcto A los hinchas del fútbol peruano Queremos que nos O sea A ti no te gusta Que un club peruano Haga un buen papel De acuerdo Ganamos todos A ti no te duele Que te metan cuatro Que te metan cinco Recontraduele Entonces Restrepo Va directo A que le metan cuatro o cinco Si no cambia Porque de todas maneras No va a tocar un brasileño Listo Tenemos la respuesta A ver A ver A ver Vamos con la respuesta A tu encuesta Que quieres Tu encuestita Alianza será ultrajado Con el equipo de Restrepo Es tu Tu encuesta A ver encuesta A ver ¿Qué dice la gente? Obvio Alianza será ultrajado Con el equipo de Restrepo El noventa y cuatro por ciento Ahí está Ahí está en tu cara Sí Ahí está tu encuesta El seis por ciento No Eso es obvio Es más que obvio Más que obvio Ahí está Bueno La verdad La verdad es que Es que yo Hago encuestas Que son realistas Pueden parecer brutales Pero Digo la verdad Ya Digo absolutamente Toda la verdad Ya entonces Tú para ti la solución Que se vaya a Restrepo Y el equipo comienza a jugar Para mí no Mira la gente lo que dice No pero ya Entonces para ti Para el noventa y cuatro por ciento La solución es que se vaya a Restrepo Porque votaron hace un rato Que se vaya a Restrepo Y ya O sea ¿A qué juega Alianza? Hay que poner ¿A qué juega Alianza? Hay que poner las venas Ya 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 Aguanta 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 Tú tienes mucho más El primer tiempo no fue bueno De Alianza No fue interesante el primer tiempo ¿Sabes lo que fue? Nunca llegó Cristal Fue intenso Por eso pero fue mejor Alianza No no Fue intenso ¿Y Alianza no puede sostener un partido? No Si tienes el primer tiempo Sostén el segundo tiempo No Algo está fallando ahí Que no necesariamente es el técnico No Porque es algo Es algo físico Y es algo de que Sporting Cristal No venía bien Estaba sin Mira primero Estaba sin Jotun Jotun lo sacaron Porque estaba mal Estaba sin Cauterucho Entonces tenía dos elementos Que realmente Le restan a Cristal Ahora Alianza Lima Jugó con intensidad Con verticalidad Primer tiempo Pero el partido dura 90 minutos A eso es a lo que me refiero Entonces Te sostienes un primer tiempo Y en el segundo te caes Mano Tú estás defendiendo a Restrepo No defiendo a Restrepo Yo no Alianza A ver Lo que pasa es que cuando tú eres periodista Tienes que poner las venas en el congelador Tú no puedes hablar como el hincha Que está ahí escribiendo Tú tienes que poner las venas en el congelador Y decir Es momento de votar a Restrepo ahorita O es momento Ya voy a decir Voy a estar brutal O es momento de desahuevarlo Oye desahuevate pues Restrepo O sea Vas a jugar así O sea Te van a Te van a ultrajar O sea ¿Así quieres que hable? Te van a ultrajar Sí, 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 sí Vas a jugar así Te van a ultrajar Cambia Y tú crees que Restrepo te va a decir Sí Me van a ultrajar No te va a decir eso Voy a cambiar Pero no te van a decir eso Es un hombre de 55 años Que no va a cambiar su forma de ser Oígame No va a cambiar su forma A veces tú eres populista Porque dices No va a cambiar su Tú pones una encuesta Y dices Que se vaya Restrepo Obvio que todos van a decir Que se vaya Obvio Esa es una encuesta populista Que se vaya Restrepo Yo también te puedo decir Que se vaya Restrepo Aguanta Te hago una pregunta Después me dijiste que es un burro Te hago una pregunta No lo vas a hacer entender nunca Te hago una pregunta Si este señor Mira Perdón Terminado Te he dejado hablar Reynoso nunca entendía Lo que le decíamos Y ahí está el resultado Perfecto Perfecto El ejemplo de Reynoso Es el mismo ejemplo De Restrepo El que no entiende En dos meses En tres meses No entiende El que no entiende En dos semanas Puede hacer que a la tercera Entienda Este tipo No va a entender Por favor Sandro Centurión Entonces ahí estamos mal Ahí estamos mal Soy categoría 7-4 Estás invitado Para mis 50 años Este año Ya Tienes 50 años Eres un hombre de experiencia Mucha Tú Con la experiencia que tienes Cinco copas de América Mundiales Eliminatorias Yo te digo Copa Perú Tú no te das cuenta Bolivarianos Panamericanos Con una persona Y hace 5 años Una persona Con una persona Con una persona Que tiene esa experiencia de vida El tipo Entrenador No va a cambiar Ya El tipo está cuadriculado Cree en su línea de tres Cree en Ramos Cree en que Así En que en algún momento Va a explotar esa Y se va a asegurar Pero escúchame Pero a Alianza Le queda un partido Y sabes que Y sabes que Espera Déjame hablar Déjame hablar Déjame hablar A Alianza Lima Le queda un partido En Copa De la Liga 1 Donde se va a engañar Donde va a ganar Seguramente Ah Ok O puede ganar Dos partidos De Liga 1 Donde se va a engañar Pero después viene Alianza ya le dice adiós A la apertura Pa' mí Después viene El socotroco Socotroco De la Copa Libertadores Y en la Copa Libertadores Cuando le metan Todititito No Cuando Cuando No 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 ¿Qué sentiste tú Cuando le metieron 8 a 1? ¿Qué sentiste? Le está preguntando No Como periodismo 8 a 1 Al River Cuando le metieron goleadas Tras goleadas Tras goleadas Tras goleadas Cuando lo han humillado Alianza Cuando le ganaron Este Los venezolanos jugando Este Creo ¿Cómo entrenaban? Por Rappi No Perdón ¿Por Rappi? No Por Rappi No Eran jugadores de Rappi En el parque En Zoom En Zoom Por Zoom Eran jugadores de Rappi Que entrenaban por Zoom No No O sea Hermano No jodas Alianza Lima Tiene una deuda A ver Superchat 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 Esquivel Escúchame ¿Cómo no me va? Espérate ¿Cómo no me va? Un ratito ¿Cómo no me va a afectar? Si yo soy prácticamente Una de la generación Cuando íbamos a cubrir los partidos Nos metían de a tres De a cuatro Y los colegas nos decían Eh Para el próximo año será Nos decían Por eso es que cuando Perú va al mundial Y queda tercero en una Copa América Con Marcarián Y queda finalista Porque estuve en el estadio Maracaná En esa final Sacaba pecho Inflaba pecho Porque Ya me había pues prácticamente Anteriormente ¿No? Todo el Bernal seco Me decían los colegas Me decían el señor Ya El próximo año será Y yo sí Sí, sí Informando para Perú Una derrota más ¿Me entiendes? Claro A ver Duele, duele Duele Ibas a un apiciador Y el apiciador decía Que este Vas a hacer un programa Este De cumbia Peruano De Vas a hacer un programa de cumbia No Que es deportivo No Eso no ganan Si es de cumbia Ahí te apoyo Si es de chisme Ahí te apoyo Y de ahí vino el sistema El famoso sistema Porque aparecieron Todos los programas Periodismo Entretenimiento Por el sistema Pero habla Cada cojudez He escuchado Que no saben Ni qué es el sistema Y se lo he escuchado Ay, ahí me jodió A ver Vamos a escuchar Vamos a escuchar Lo llora mi celular Yo A ver Yo tengo la culpa Maldita sea A ver Ahí está en pantalla A ver No te me agaches así No Esquivel Esquivel ya está en otra cosa No te chibi Vamos A ver Vamos, vamos No te me agaches así XXXX Ahí está que mi tío Ah, no Parecía Ya Ahí está Alianza Lima Alianza Lima Con Cueto Velázquez Cubillas Perico León dice Perico León Igual daba vergüenza En Libertadores En el 76 En el Cruce Cruceiro Cruceiro En el Cruce Le metió 6 a 1 La verdad que siempre Fuimos malos En la Libertadores Ah, ya Pero ahí no dice No, no, no Perico León Creo que En la Libertadores Es lo que dice Creo que ahí se está equivocando ¿De qué Perico están hablando? Perico Están hablando de otro Perico Perico León es anterior Periquero Perico León Estaba con Cueto Estaba con Sotil Y estaba con Cubillas Ahora Alianza Lima Sí Hizo un punto O cero puntos Pero llegó dos veces A la semifinal En los años 70 Dos veces A la semifinal En los años 70 Sí, correcto O sea Hay que decir las cosas completas Hay que contar la historia Para los chivolos Para los pulpines Para los millennials Para que no se engañen Yo recuerdo una Mercosorte Alianza llegó dos veces Te puede ir un año mal Ya Pero compadre Al próximo año Te va bien Al próximo año Te va bien Alianza Año tras año Tras año Tras año Y este año O sea Yo no es que odie Alianza A mí muchos me dicen Que soy aliancista Pero para mí Alianza Jugando con este señor Lo van a violentar En las Libertadores Si le toca Cruzeiro Si le toca Perdón Palmeiras Si le toca River Flamengo Si le toca La Liga Si le toca Equipos fuertes De verdad Miércoles Yo no sé si hago 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 La transmisión O A ver Tenemos un Perdón Yape Yape A ver Te yapearon Dice Cristian Hugo Rivera Yapeó para Para el agua Somos 520 Quijadas chuecas Ahí está Yapeó un sola Y bueno Es decir Gracias Cristian Hugo Rivera Alianza será la chicholina De la Libertadores No Saludame tío Chin Chin Y tío Chentujé Ahí está Saluda Ahí está Hugo Rivera Soto Gracias por taporte Y por estar Lo más importante Es que estén conectados Bien Claro Más allá A ver Uno más Uno más Gracias Con 20 céntimos A ver 20 céntimos 20 céntimos Como eso ya Dos panes No No se puede 50 céntimos Cada pan Ya pago el alquiler De mi casa Ya Bueno Arturo Benjamín Barona Te vamos a regresar Un sol Por tu aporte Así que Pero gracias por ver Alianza Alianza Lo van a entrar O sin restrepo Claro Con 20 céntimos El último El último A ver Dice Brian Neira Valladares También le vamos a Yapear un sol Así como juega Alianza Volverá a ser La vergüenza En Libertadores Pero sabes Que pasa Es que no es joda No es joda Es verdad Alianza No tiene Idea de juego Por más que lo hayan Metido a Zambrano Como para Para reforzar La defensa Para parchar Un poco Y todo Zambrano Hermano No te va A cambiar La historia Alianza No juega bien No tiene Idea de juego Está Ramos Que es una Maza Yo te voy a decir Algo Cualquier equipo Que juegue Que tenga Una idea clara Le va a ganar Alianza Cualquier equipo Que tenga una idea clara Le va a ganar Alianza Y este El señor Barco Si no le pones La pelota Dentro del área No te va a meter El gol Y Alianza No tiene Medio campo Ahora Yo considero Que Alianza Con los intérpretes Que tiene Porque Vamos a ser Claro Muchachos Ya no se puede Contratar Ya es lo que hay Y tiene que Recurciarse Con lo que tiene El sistema 3-5-2 No le funciona Alianza Por ahí Un partido Le puede salir La papeleta Bien Pero no le funciona Tiene que volver Al 4 Al fondo Y diría Hasta 4-5-1 No con dos Delanteros Correcto Correcto Ya no es Ya no tiene Para estos partidos Duros Difíciles Dinámicas Barco Desaparece No digas duro Porque la gente Desaparece Son partidos Duros Difíciles Dinámicos Y Barco No aparece Las cosas como son No se extrañen Waterman El primer tiempo Iba por izquierda Por derecha Físicamente Bueno Y a un acompañante Waterman Este Yari Yari Este Te acuerdas Cuando yo En el show Deportivo Sí El gran programa Que hace análisis Futbolístico De 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 Puro 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 El lunes El lunes Este El lunes Ya lo saben El show Deportivo Permíteme la cuña Porque un coleguita Me dijo Gran Pero Gran Triunfo De Alianza Ay 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 Bueno No No Alianza No venía como favorito Ni a balazos Pero lo cierto Es que Alianza Lima Hace rato Que ha perdido La brújula De a qué quiere jugar No tiene la mano Ni en defensa Ni en ataque No sabe a qué juega Ni en defensa Ni en ataque Contratan por contratar Tienen técnicos Que arman Equipos Con línea De tres Con línea De cuatro Con línea Este No tiene medio campo Definido Parecía que Catril Cabello Era el jugadorazo Después Después lo Se lesiona Lo sientan Yo te digo ¿Cómo es posible Que un equipo Tan millonario Porque Alianza Es millonario En Perú No tiene Un delantero No tiene Un delantero En la banca Millonario Hasta que apareció La UCB Bueno Y no tiene uno Que rompa líneas No tiene uno Que rompa líneas No tiene O sea O sea Gabriel Costa Págarle su plata Y que se vaya Ya sé que es nacional No se puede contratar O sea Tú Este A fin Lo mismo de siempre A fin de año Que se vayan todos Como se fueron El año pasado No todos Tres o cuatro Tres o cuatro Entonces si me dice Tres o cuatro Entonces Yo pensaba que me vas a decir Que se vayan diez Si me dice tres o cuatro Entonces que hay Hay material Entonces Claro Juleto 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 Para empezar El entrenador Gabriel Costa Segundo Barcos 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 ya está Si lo quieres tener Para suplente Este Ramos Ramos De ley Tráeme a otro central Por favor Señor Este Rodríguez Se le lesionó El de Lagos Sin ser la octava Maravilla No pero Lagos es lo mismo que nada Este Este Rodríguez Es un volante A la altura Bigotito Es un volante A la altura No ya desapareció Mejor era que lo traigan A Menosi Canzonati Canzonati Hoy día lo tuvo Canzonati Pero Canzonati Ahora Así como está jugando Alianza Lamentablemente Así como está jugando Como está alineando Y como está planteando Y replanteando El señor Estrepo Yo la verdad No voy a decir cero puntos Pero Ni siquiera cerca del grupo Porque tiene que ser Este Hacer el sorteo Desarrolla el sorteo Pero esta Alianza La verdad Ni chicha Ni limonada Acá tenemos un super chat Ni chicha Ni limonada Y eso La gente de Alianza Los hinchas de Alianza Alianza Lima De estar preocupados Preocupados XXX La verdad Es que Alianza El 76 Y el 78 No llegó A semifinales Solo llegó A segunda ronda Solo que Antes La segunda ronda ¿No? ¿Qué más dice? En el 78 Con Cubillas Y el sitio deportivo Cali Lo volvió En Lima Escúchame Mi estimado En el 76 Y en el 78 Alianza Lima Llegó A semifinales Eso Investígalo Pregúntalo A cualquier persona Que sepa de fútbol Ándate a Wikipedia Google Ándate a Colombia Ándate a Colombia Ándate a cualquier lugar Llegó a semifinales Y tuvo Y eso Yo te digo una cosa Los mejores jugadores Del Perú Hazme una lista De 15 jugadores De los mejores Del Perú La mitad Son de Alianza Más Más de la mitad De 15 8 o 9 Son de Alianza O sea Alianza siempre Fue la base De la selección Alianza ha sacado Lo mejor Del Perú Y Cristal Aú No ha sido base De la selección Ha sacado Dos o tres ¿Cómo que ha sacado Dos o tres? ¿Dónde dejas a Chale? No, está bien Entre los dos o tres ¿Pero tú me vas a comparar A Chale con Cueto? No, no, no ¿Me vas a comparar A Chale con Cueto? ¿Me vas a comparar A Chale con Cueto? Mira, Chale Chale ha sido más jugador Que Cueto Cueto ha sido extraordinario Pero tú pregúntale A la vieja guarria Y te va a decir Lo que era Chale Espectacular Simplemente que nosotros Nos quedamos Con la imagen de Cueto Es como decir Es como decir Que preguntes ¿Quién fue mejor? Maradona O Di Stefano Y Di Stefano fue espectacular Si no que nos quedamos Con lo de Maradona Ok, ok, ok Yo no tengo por qué Y es más Peor En estos momentos El maestro Chale Yo no quiero Ni siquiera polemizar Ojalá que se recupere No quiero ni polemizar Pero para mí Cueto El maestro No, espectacular Cueto, sí Cubillas Sí, espectacular Cubillas ¿Qué jugador Reconocido a nivel internacional Es más que Cubillas? Dime uno Dime uno A nivel internacional Mejor de Cubillas No, Cubillas Es el goleador histórico Pues de la selección El número dos ¿Quién? ¿El número dos? Reconocido a nivel Chupitas No ¿Cómo quedó? Ya, Chupitas Pero Pizarro 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 ¿Pizarro? A nivel internacional Sí No, a la altura de Chupitas Y Cubillas ¿Cómo vas a comparar a Chupitas? O sea Chupitas mundialista Capitán de América Yo te entiendo Es lo que solo campeonaba Yo te entiendo Yo te entiendo Yo te entiendo Que tú me digas Yo te entiendo Que tú me digas Mira, yo estoy viendo En tu línea Escúchame En tu línea Escúchame No he entrado todavía Escúchame 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 Claudio Pizarro No lo ha hecho En la selección Exitoso Pero es Ídolo En el Bayern Ah, en el Bayern Ah, en el Bayern ¿Qué cosa es el Bayern? Claro Es el tercer Es el segundo El primero El tercer equipo Mejor equipo del mundo Sotil jugó en el Barcelona Sotil llega a Barcelona Ya está Sotil Sotil Figura Identificada Con Alianza Salió de Muni Señor Ya, pero Identificado Con Alianza Salió de Muni Jugó en el 76 El sale de Muni Se va al Barcelona Y ahí lo repatrió Salió 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 Pero es hincha de Alianza Es como Pablo Jugó en Alianza Es como Pablo Guerrero Pablo Guerrero Jugó en Alianza Pablo Guerrero Se está retirando En Vallejo A ver, tenemos llave Para Lerón O sea, por favor Muchísimas gracias Centurión Somos todavía Más de 500 Conectados Muchísimas Vamos, vamos, vamos Todavía tenemos 15 minutos Sí, sí, sí Para cerrar el programa A ver A ver Con 20 céntimos Cristian Adrián Martínez Saavedra Dice Alianza no sabe A qué juega Y dónde está Catriel Lo primero, sí Llegó como figura Alianza no sabe A qué juega Eso está muy de acuerdo Cristian Adrián Martínez Saavedra Gracias por Contribuir y ver el programa Y lo de Catriel Pues la lesión, ¿no? De Catriel O sea, Catriel Comenzó bien Ingresó bien En un momento decíamos Es el titular Ahora Tienen que jugar Castillo Tienen que jugar Castillo En este equipo Estaba bien Castillo Claro Sí, tienen que jugar ¿Por qué? Porque tenía contención Tenía marca ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los Panorama Porque las bandas de Alianza Yo lo expliqué No funcionaron Lo expliqué No sé si en el show O lo expliqué en Dambro En el show En el show Ya, ok Las bandas de Alianza No tienen marca No tienen marca De acuerdo Tienen que jugar A Reggie y Castillo ¿Por qué? Para que se peca Uno se queda en el medio Y el otro Y el otro se tira a la banda A ver, tenemos un IAPE más Claro, claro Y equilibra el medio campo Y delante de ellos Un generador de fútbol Que en ese momento Podría ser Castillo Son cosas que los coach A ver Son cosas que los coach Entrenadores Vamos con el IAPE Vamos con el IAPE Son cosas que los coach Nomás saben Ya, a ver Te ya crearon Dice Paul Alan Rojas Bacha Dice Salud tío Esquivel Chin chin Qué buena dupla Con Satanás Satanás es con ese Bueno Y tienen que juntarse siempre Claro muchacho Muchísimas gracias Muchacho loco Muchacho loco Muchacho loco Muchacho loco Muchacho loco Muchachito loco Estamos cerca Rizzo Muchachito bueno Muchachito hermoso Que está viendo el programa No digas eso Estamos todos los sábados A las 6 de la tarde Ojo Hoy edición especial Por el partido Solo hoy día Hoy edición Solo por hoy Pero todos los sábados A las 6 de la tarde De 6 a 8 Ojo Estamos aquí Así que muchachito Muchachito loco Uno más Uno más Uno más para irnos Todos bienvenidos Y muchísimas gracias A todos Todos son bienvenidos Miguel Fernando Islas Ramírez Hoy no hay super chat Hoy día Adiós 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 Señor déjale leer Por favor Miguel Fernando Islas Ramírez Dice Alianza hoy no llenó el estadio No alentó nada El equipo no tiene alma Mejor que desciendan Dice Miguel Fernando Islas Bueno Los hinchas de Alianza Evidentemente Están como el Ají Rocoto Como este Ya y cuál es la solución Ejecutivamente Porque yo he trabajado Mucho en empresas Ya La verdad Durante más de 10, 15 años No parece Cuando hay este problema ¿Qué pasa? Te voy a decir por qué Porque si has trabajado en empresa Yo te voy a decir Manejo de crisis hermano Manejo de crisis Exactamente No estoy diciendo que haya No estoy diciendo que haya Una crisis en Alianza ¿Qué pasa cuando hay manejo de crisis? Pero Se sientan todos los integrantes En este caso No los trabajadores Que son Vamos a Vamos a No, no, no Entra al punto No me jodan No, los jugadores los saco Me siento con el comando técnico Al punto Al punto Me siento con el comando técnico Y le digo Señores ¿Qué está pasando? O hay cambios y resultados O bun, bun, bun Bun, bun Causa Manejo de crisis Más comentarios chicos Más comentarios Para leer a todos No, no, no Déjame 10 segundos Porque le tengo que responder Le tengo que responder Ah, tú lo botas ya Fuera M Fuera M Fuera M Fuera M ¿Cuál es el manejo de crisis? El manejo de crisis fue con ADT Ahora Vuelan cabezas Tan rápido Pero brother ¿Qué cosa quieres? Que lleguen a Libertadores Y que les haga cero puntos ¿Qué tal manejo de crisis? Traigan a un director técnico Que tenga categoría Escúchame pues A ver Estamos Convinien Ya, ya, ya Te quiero hacer una pregunta Y después pasamos a esto ¿Tú crees Que Restrepo Se merece quedarse en el puesto? No me vengas con vaina Dime si o no Si se merece quedarse en el puesto No está demostrando Pero tampoco te puedo decir fuera O sea, tiene que demostrar No te puedo decir si se merece Porque tiene dos partidos perdidos Uno en altura Y otro en cristal Yo pensé que tú eras valiente ¿Sí o no? No, no, no ¿Sí o no? Eso no es ser valiente Yo no puedo decir Fuera, fuera, Restrepo Fuera Hoy tú, 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 tú Tú eres del Fondo Blanca Azul Hay una junta de emergencia Porque hoy Hay una junta de emergencia Le pido explicaciones a Ya, señores Restrepo Restrepo Se va o se queda Usted, ¿qué dice? Que se quede Pero que me dé resultados Que me dé resultados Le doy un ultimátum a usted ¿Con quién te va a dar resultados? ¿Con quién juega? ¿Con quién juega Alianza? Con quien el que sea Quiero ver resultados No es que el que juega Quiero ver, señor Quiero que Restrepo Quiero ver Alianza ¿A qué juega? Puta madre O sea, no juega nada Alianza Sus líneas están mal Se pierden goles En una semana va a jugar Pero A ver, vamos con más comentarios Es el trabajo de Restrepo Sandrito, más comentarios Es el trabajo de Restrepo Más comentarios Más comentarios Yo no puedo decir Fuera, Restrepo Fuera, fuera, fuera Esa es una decisión populista Fuera, Restrepo Porque la hinchada Quiere que te vayas Por favor Más comentarios Más comentarios Hay que poner las Los resultados Yo, que he trabajado en empresa Que he sido capacitado Los resultados Hay que poner las venas En el congelador A ver, vamos con más comentarios Más yapes Ahí están Ángel Ramiro Aguilar Nos pone Un saludo para el presidente De Cedro El señor Sando Centurión Y a mi amigo Que tiene la No Tiene nariz Con yapa ¿Cómo es eso? Rodrigo Nadie rocoto tiene Rodrigo Chaco Esquivel Bota tu ga Dice Ga Ga ¿Quién se dice Bota tu ga? Ga A ver, un comentario más Un comentario más A ver, Adrián Alonso Nos pone Un saludo A los consumidores Del deporte Sigan rompiéndola A Amua Cuacuá Muy bien, muy bien Muy bien Y acá nos mandaron Dos soles Pero no Rubén Darío Rodríguez Lau No, lo que pasa es que Rubén Darío Hace un rato mandó 20 centros Y ahora se ha reivindicado Ay, ay, ay Rubén Darío No, la gente Que estén viendo el programa Para nosotros es Muchísimas gracias Somos 533 personas Y sabemos que ahorita Hay 50 programas Sí, 50 mil programas 50 programas que están Pero nosotros Gracias a los chocolateros Y somos un programa Que recién está saliendo Gracias a los chocolateros Y hacemos 10 mil vistas Gracias a los chocolateros Y ya nos van a ver Ya nos van a ver arriba Gracias a los chocolateros Arriba, arriba Pero bueno, pero bueno Estamos haciendo un análisis Mucho de Alianza Mucho de Alianza Vamos a terminar lo de Alianza Vamos a hablar de Cristal Sí, a ver Cristal, bien Hay que decirlo, ¿no? Enderson Moreira Bien Porque le replanteó El segundo tiempo Exactamente Se dio cuenta De Enderson dijo Ese lado izquierdo De Alianza Con Ramos Abajo en defensa Y con Cerna Que no proyecta Por ahí está el negocio Y por ahí vino el negocio Y por ahí Por ahí vino Eso se llama En el fútbol Ser pendejo Porque en el fútbol En el fútbol Tiene que ser pendejo O sea, ¿por dónde está el malo? Por ahí Por ahí anda ¿Por dónde está el negocio? Por dónde No, el malo ¿Ah? ¿Por dónde está el malo? Por Ramos No, no, no Pero escúchame ¿Por dónde está el malo? Ramos Hay tres jugadas Que le ganó también Ramos, ¿ah? En el duelo, ¿ah? Ya Pero primero le metió Dos goles Pelopo Primero le metió Dos goles Agarrate Primero le metió Dos goles ¿Sabes qué es lo que le dijo A Grimaldo Y hoy no lo escuché? Y hay algo Le dijo Como habla el brasileño Le dijo Grimaldiño ¿Cómo le dijo? Grimaldiño Grimaldiño Es vos, 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 vos Vos, vos Vos sabés Vos sabés Vos sabés Vos sabés Que Ramos Es una cagadiña Aguanta, aguanta, aguanta Hoy en brasileño le dijo Cagadiña ¿Vos sabés? Vos sabés ¿Cómo querés decir vos sabés? Es loco, déjame hablar como yo pueda Pero no sé, no sé El que tiene Yo no he ido a academia No he ido a academia Vos sabés Que Ramos Es una cagadiña Gánale la espaldiña Gánale la espaldiña Rompele el culiño ¡No! Oye Y la mete Y goliño Y gol Y punto Ya está Ya está Ni Yuliño se atrevió tanto No, ni cagando Pero te lo di a entender clarito Pero, brother Le ganaron a Ramos dos veces Dos goles Punto Se acabó a la mierda No, ahora Sale Yotun Y mejora el equipo Ahora Yotun sale por lesión, ¿no? No lo tengo claro Me quedo pensando Bueno, voy a ver la semana O déjenla Hay pevados de miércoles Entonces Pero bien, bien Lo de González Y bien lo de Grimaldo Porque hay un momento En que Grimaldo Cambiaba de punta Cambiaba de punta Con González Pero en el En el momento justo Casi después del gol De González No el que entra cuando sale Sino el jugador No, no, no Tranquila, tranquilo Yo sé que tú eres el vecino Entonces Este En ese momento ¿Por qué la gente dice que estás duro, weón? ¿Ah? La gente dice que estás duro No, pero la gente puede decir lo que quiere Entra a su vacilón No, pero a lo mejor estás duro No, seguro Y eso que me están enfocando No, lo que pasa es que la gente Entra a su vacilón Y ya Imagínate Si yo me pongo a pensar de todo lo que dice la gente O sea, me muero, ¿no? La gente puede hablar lo que quiera La gente habla lo que quiera Activen teclados Digan todo lo que quieran Y después Ese es su vacilón Ok, 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 ok Es su vacilón Ok, 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 ok Ok, 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 ya, ya, ya Ya, listo, listo Entonces Parece nuevo Parece nuevo Parece nuevo también Parece, parece, sí Parece nuevo también Soy novato, soy novato Novato, claro Entonces Novatiño, novatiño La gente puede hablar lo que quiere La gente quiere La gente quiere más brasilegrado Más brasilegrado Más brasilegrado No había medio campo Es fácil, es fácil Le dio chocolate A Casonati Ya, ¿qué le dijo? A Casonati le dijo Este Yo no sé hablar mucho portugués Pero se acaba de decir hace un rato Hablé portugués Casonati Casonati, Casonati Retrocede un poquinho Retrocede un poquinho Porque el señor negriño El señor negriño El moneriño El moneriño Este ¿Cómo se llama? El moneriño Waterman 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 Ok Waterman Está Está muy fogoso Muy fogosillo Fogosillo Muy fogosillo Retrocede Y así lo para Le das Su paradinha Su paradinha Y a Barco Barco le dijo a Silva Ponle Pues hermano Abarco Abarco hermano Abarco lo único Si tú traduces Y tú eres entrenadora ¿Por qué no vas Y te presentas a la asociación Chilena de fútbol Para que lo ayudes a Gareca Y le traduces en inglés Con Béleto Puta que Gareca no le está entrenado Si está sentando a Béleto No creo que Pero a Béleto Tú hablas en inglés Escúchame A Barco A Barco le dijo Mira A ese tronco seco A ese tronco seco Déjalo bien parado Nomás Porque Si no le ponen una pelota No la mete Ya Vamos con un mensaje chicos Ya parís terminando A ver A ver A ver Muchísimas gracias al público A ver David Humberto Castañeda Tello dice Déjenla el carajo Explícamelo como para Mr. Popó Pato Lucas sin pico Para la bola número 8 ¿Quién es Mr. Popó? Mr. Popó ¿Tendrá un bol? No te cuento No No Es que yo soy sano Mr. Popó Bola número 8 ¿Qué cosa es? La bola La bola negra del billar ¿Y quién sería? Estarás por Dabura Pero por el que Por este Que este Por un compañero Un compañero tuyo No la verdad no sé No sé A ver más comentario Más comentario Otro otro Señor Dabura ¿Cómo quedó la demanda Del King De Don King Godos Dice ¿Cuál demanda? No Si te quieren meter preso ¿Por qué? No sé Te ha acusado de difamación Primero que devuelva las entradas ¡Oh! No Más comentario Es que tú lo has acusado De que recibes sobres Y que Eso está en la federación Eso está en el informe De la federación Se entregaron tales entradas Tales entradas ¿Qué? Usted tiene Eso salió publicado En todos los periódicos En el libro En el trome Entren al portal del libro Entren al portal del trome Entren al portal De todos los periódicos Ahí está Un corojo A ver más comentario Un corojo Un corojo Cristian Hugo Rivera Soto A ver a ver Léelo ¿Cómo reequilibraría El sistema de Alianza Para no dar vergüenza En Libertadores? Pregunta para Chentuge Esto es un tema físico En Alianza El reequilibrio viene Con el tema físico No es un tema físico Es un tema Futbolístico Es un tema Táctico Es un tema De sistema Y la idea de fútbol La idea del entrenador Sí, el físico Entonces yo te pregunto ¿Por qué carajo Lo quieres mantener El reequilibrio Tiene que ver con lo físico ¿Por qué lo quieres Mantener a Restrepo Si no es No, lo quiero mantener Lo quiero mantener Pero que cambie la forma La forma de jugar Que no sea terco Pero loco Tú ya eres una persona No te vas a decir viejo Ya entre personas adultas No podemos decir viejos Pero tampoco puedo decir Que lo vote, que lo vote Escúchame Pero hermano Entre viejos Los viejos no cambian No Viejo zorro Viejo zorro Pero Restrepo no es tan viejo Tiene 50 años Pero Restrepo no es Chapatín Restrepo no es Chapatín Es huevón Oye, oye Oye, oye Oye, ¿cómo lo va a poner A Ramos de titular? Otro comentario más Dime, dime, dime Poner a Ramos de titular ¿No es el huevón? Poner a Ramos de titular No me gametes No, no, no No me gametes A ver, a ver No me gametes Poner a Ramos de titular Ponerlo a Ramos En una posición Tendríamos que decir No me gametes Pero si lo pones En el lateral derecho Te resultó la vez pasada Te puso en línea de tres No, en tres no funciona Ya, ¿es huevón o no? Sí, claro Ya está ¿Por ponerlo en línea de tres? Restrepo es un huevón Ponlo en la derecha Ponle marcador derecho A ver, comentario ¿Dónde va a funcionar En línea de tres? ¿No funciona? Nadie David Humberto Castañeda Tello Chentujé Un saludo para las abuelitas Romina, Lumina Y Jacinto el pistolero ¿Quién será Romina? El pistolero Seguro que la tiene cañuelada No Mi abuela No, mi abuela Albina No es Romina ¿En qué Romina estará pensando este señor? Andrés Juvenal Azabache León ¿Qué alianza fue peor? El que perdió ¿Qué alianza fue peor? ¿Qué? El que perdió Sí, porque está acento en la E ¿Qué alianza fue peor? El que perdió No sé ni leer No, no, es que cuando te pones ¿Qué alianza fue peor? ¿El que perdió por ocho contra River O este que perdió con Cristal? No Es que le metieron ocho 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 violines ahí Le metieron por el Anuel Claro, claro Por el Anuel Lógico, lógico Por el Anuel Mira, acá me dicen A ver Este ¿Cómo chicha? No voy a decir la palabra exacta Lo físico No tiene que ver nada Con lo táctico Mira las cosas que habla Y este señor Claro Dice que ha estudiado para entrenador ¿Qué tiene que ver lo físico? Este es una cuestión de entrenador De idea de sistema De jugadores Así es, está bien El señor está aseverando algo que no es La pregunta fue un reequilibrio El reequilibrio es en la parte física No tiene nada que ver El problema de alianza No es un tema físico O es un problema físico No Por eso El señor lo que está hablando Está mezclando papas con camote Aunque es rico Es rico A mí me gusta A mí me gusta otra cosita A mí me gusta la papas O sea, la gente escribe ya Bueno, hay que leerlo A mí me gusta la yuca con concha El tema de alianza Es el sistema La yuca con concha es más rico Rico también El tema de alianza Es el sistema Y con su yuyo Con su yuyo La alineación ¿Ah? El planteo No sabemos a qué juega alianza Ya No sabemos Ya Ya Nadie sabe Y este señor lo quiere mantener a Restrepo No es que lo quiero mantener Es el representante de Restrepo Quiero No es que lo quiero mantener O sea Empiezo a pensar ¿Tú crees? Lo que pasa es que tú crees Que si lo votas a Restrepo El otro entrenador que viene Ya va a poner una máquina alianza No Entonces No Pero hay una oportunidad De hacer un cambio ¿Y por qué la oportunidad De hacer un cambio? Delantero suplentes No hace jugar alianza Nada Es una vergüenza en la Liga 1 Le gana a BT de Tarma Entonces la solución Que se vaya Le gana a la U Que se vaya Le gana a Cristal Que se largue Ya Y si se larga El equipo va a jugar bien Porque te tiene Porque te tiene Él se va Él se va Pero sigue Ramos Ya cuando estoy Sigue Costa Sigue todos ellos Con Godos Con Godos No Hermano Hermano Alianza parece Huancayo Huevón Alianza parece ¿Cómo que no? Pero estás hablando Estás hablando Es un equipo cualquiera Estás hablando con la furia Y cuando uno habla con la furia Cuando uno habla en caliente ¿Qué cosa? ¿Alianza juega bien? No juega Pero escúchame Pero para ti la solución Es que se vaya el técnico Y ya se ha acabado todo Y de aquí a un mes ¿Qué te hace decir Que de aquí a un mes Alianza va a ser El Manchester City Va a ser el Bayern No Yo no quiero que sea el Manchester Yo quiero que juegue más o menos Que tenga una idea de juego Eso tienes que pedirle Que tenga una idea de juego Eso tienes que pedirle Una idea de juego Señor Restrepo Venga, venga Siéntese aquí Ya Cuarto oscuro Venga, venga Señor Cuarto oscuro Señor ¿Qué pasa con esto? Es una vergüenza Señor lo que estamos viendo Está de oyendo Señor Perfecto ¿Qué pasa señor Restrepo? Perdió con la U Ya, ya, ya Perdió con todo ¿Querés que no lo hicieron? Perdió con todo Yo creo que no lo hicieron Porque sigue con la misma Ah No Es el momento Es huevón Es el momento de hablar Es el momento de llamarlo Es burro Llevarlo a la oficina Y sentarlo en el cuarto oscuro Es burro Restrepo es burro Y decirle Restrepo es burro Perdió con la U Perdió con AST de Tarma Lo sigue poniendo a Ramos No tiene idea de juego Ya, entonces Y el señor Centurión Enderson también es burro Le quiere dar otra oportunidad Enderson también es burro Entonces perdió por goleada No jodas Perdió un partido Por goleada El señor Accidente Accidente Eso se llama un error Garrafal Pero es un error Este señor Ha metido Diez errores Eso ya Ser bestia A ver El señor Restrepo El día lunes Tiene que ser convocado A las oficinas De alianza Y el señor Ni siquiera Mario Ni la gente ahí Este señor no cree en la gente Tiene que decirle Este señor cree que sabe más que todo No, no, no Lo que pasa es que tú estás No, no, no Tú lanzas un comentario populista Y la gente te dice Populista Sí, sí, sí Que se vaya Que se vaya Ya, ya Mándame Mándame una encuesta Porque tú yo creo Porque la gente te va a decir Que sí Que se vaya No, no, no Tú consideras a nuestros seguidores Pero lógico Ya Ok ¿Tú crees que los seguidores Son tontos? No son tontos Haz una pregunta Que no sea tan populista Haz una pregunta A ver Restrepo A ver Vamos a ver Restrepo ¿Merece una oportunidad? Sí o no Ya, perfecto Si la gente dice no Listo Listo Esa Esa es una encuesta No populista Terminamos con eso Restrepo Merece una oportunidad En alianza Sí o no Nada más Esa es una encuesta No populista Porque tú dices Restrepo se debe ir Todos te van a decir Sí pues Porque están molestos No, ya, ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está molesto Vamos a ver Si la gente cree Que no merece una oportunidad Listo El público dirá En lo personal Yo digo que sí merece Una oportunidad En estos días Pero Que le jalen las orejas Cambie señor Arreglame este chicharro Centujé defiende a Restrepo Porque es colocho No, no refiendo a Restrepo A mí me extraña Que tú dices Que trabajaste en empresa Por eso O sea, lo fácil He trabajado en empresa Y he trabajado también Estudio de abogado Y he trabajado en instituto de negocio O sea, tú cortas la cabeza ya De frente No sirve Cuando hay problemas Sí Hay un manejo de crisis Manejo de crisis Yo creo Yo considero que Restrepo Se ha equivocado La encuesta está hecha Ahí está en pantalla Ya, que pongan la encuesta Dale cinco minutos No, dale cinco minutos Dale cinco minutos Para que madure la empresa Claro, claro Lo que pasa es que Cuando tú haces una encuesta populista Todo el mundo te va a decir Sí, que se vaya No, ya Tu encuesta No ha sido populista No Tu encuesta ha sido racional Racional Y la gente dirá Sí, que se vaya Listo Ya Vamos a escuchar La voz del pueblo Claro Porque la gente Sabe de fútbol Sabe de fútbol La gente no es tonta La gente Puede hacer que haya alguno Que otro Que quiera joder Pero en su mayoría La gente sabe de fútbol Yo te pregunto algo Esto ya es Esto ya es Servidente Y todo lo demás Restrepo lejana las orejas Cambia la forma de jugar Restrepo Cambia la forma de jugar Cambia el sistema Y comienza a ganar partidos Eso no es ser vidente ¿Pero qué vamos a decir? No Restrepo cambió Y ahora sí Yo no vivo del futuro Así es El futuro Nadie vive del futuro El presente Háblame de negocios Tú nunca has estado en un negocio Pero en el negocio El negocio es la realidad Escúchame Hoy Dame el resultado Si tú El resultado es que Alianza ¿En qué puesto está? No ¿En qué puesto está? Hablemos de Libertadores No, no, no Pero en la Liga 1 En la Liga 1 Para mí Alianza ya ha perdido la oportunidad en la Liga 1 Alianza ha perdido 3 partidos Alianza ya perdió para mí la oportunidad de campeonar en la apertura Alianza ha perdido la dignidad Alianza ha perdido la dignidad de juego No jodas la respuesta, don A ver, vamos con la respuesta No, no puedo creer ¿Qué dice la respuesta? Ya, esperemos un poco más ¿Ya? A ver Acá de dos minutos más Te digo una cosa No, dale la respuesta Te digo una cosa Chicho Chicho Salas Chicho Salas Era Jurgen Klopp Al costado de Merece una oportunidad Restrepo, sí o no A ver, vamos A ver Sí o no Nada más, señores Hay que ser racionales Esta es una encuesta racional Nada más No podemos A ver Restrepo merece una oportunidad En Alianza Lima Señores En estos momentos Alianza ya perdió Mire, lo que voy a decir Alianza ya perdió para mí la apertura Representante de Restrepo No, no soy representante Soy periodista Colombiano Y tantos años Pasaporte colombiano No puede Señor No me distrae, señor No me distrae No, pero usted está haciendo algo Que no tiene nombre, pues Sí, tengo pasaporte colombiano Es verdad No puede Pero usted Se acaba el chopo, señor No, pero yo no sabía No tengo No sabía No tengo Pero va y viene con la mercadería No, no, no Ah, ah, ah Traigo A lo mejor A lo mejor son de Claro A lo mejor Traigo camisa A lo mejor A ver La pregunta es Restrepo se merece una No nueva, ¿no? Sino una oportunidad En Alianza Lima Claro Ok Claro A ver La sorpresa A ver Ahí está Restrepo se merece una oportunidad En Alianza Sí, 38% No, 62% O sea Fuera M Claro Restrepo Mira Fuera M Escúchame Fuera M Escúchame Hay un 38% Fuera M Hay un 38% Restrepo Fuera M Fuera M Fuera M Mira Hay un 38% Que dice Sí, la oportunidad ¿A qué quiero llegar? Como esta es una encuesta Loco Hay 38% Que están borrachos Pe huevón No entiendes Mira, escúchame ¿Sabes quiénes son esos 38%? ¿Sabes quiénes son esos 38%? Son hinchas de la U Huevón Son hinchas de cristal Que quieren que se queden Ya, y los del 62% son hinchas de Alianza Que evidentemente están dolidos Pues Pero que son Pero son pensantes Pe es hermano Los que se quieren que se queden Son hinchas de la U Hace un rato hiciste Este parece nuevo Este parece nuevo Hace un rato hiciste una encuesta populista Y dijiste Alianza Alianza Le van a ganar Lo van a violentar Toda la gente te dijo Sí Toda la gente Pero es loco Contundente No hay que ser un genio No hay que ser un genio Pero ahorita hay un 38% Que piense y dice Bueno Vamos a ver Qué va a hacer este señor Yo en lo personal El día lunes Tienen que hablar con Restrepo Y parar la masacre Paren la masacre Dirigentes Señores de Alianza Paren la masacre Desde ahora Tienen que ir Y jalarle las orejas Paren la masacre Paren la masacre Porque este Alianza Este Alianza Si sigue así Lo mas probable Es que siga perdiendo Los partidos Y que en la Libertadores Le vaya mal Le vaya mal Ojo En que te basas tu Ojo En que te basas tu Para creer que Restrepo Va a cambiar Pero 360 grados Ojo Que estamos en 685 No pero 360 grados 685 personas en vivo Por favor Dejen su like Suscríbanse al canal Vamos a quedarnos 10 minutos mas 10 minutos mas Pero por favor Pero por favor Yo les quiero pedir una cosa Yo he creado un canal nuevo Que se llama Esquivelismo Brutal Me pueden seguir en Sandro Alzón del Balón También Sandro Alzón del Balón Ya el otro mes Estamos saliendo al aire Sandro Alzón del Balón Y el tuyo Esquivelismo Brutal También lo pueden buscar Como H y Machete Pero Esquivelismo Brutal Que no sale más Esquivelismo Brutal Pon el mío también Pon el Mi link Por favor Después Semana Santa Entramos con todo Ya escúcheme Son 680 Batiendo récord Poco a poco Vamos a ir No hemos hecho pico 710 710 710 Vamos Estamos compitiendo con todos Vamos a ir por el pico El dúo Vamos a ir por el pico Los duros del deporte Saquen esa mariconada Saquen esa mariconada No la caes Esquivelismo 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 Brutal Vamos 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 Gente Es un rico like Para toda la gente Crema Para toda la gente Crema Para toda la gente Cervecera de Cristal Para toda la gente Que está contenta Porque Alianza Ha perdido Porque ha perdido de local Porque los han humillado Los han humillado Vamos Vamos Dale Hacha y Machete No Pero tu canal Dice ahí Carlos Esquivel Esquivelismo Brutal Se llama Yo lo puse Y también Hacha y Machete Es el canal Yo creo que lo deben de buscar Como Esquivelismo Brutal Sale más rápido Por favor Pero pon el link Ahí está Pon el link Ya está el link Está saliendo ya Pon el link En la caja de comentarios En la caja de comentarios En la caja de comentarios Pero ponlo varias veces Ponlo 4, 5, 6 veces Y puede seguir también Sanderson de Balón Ponga señor Sanderson de Balón Y ponga también ahí En la caja de comentarios Porque el otro mes Ya estamos con furia ¿Cómo es jugar Alianza? Ya ¿Cómo es jugar Alianza? Digamos que Restrepo se va O con Restrepo Línea 4 Ya para empezar Línea de 4 Olvidamos al entrenador Dos centrales Dos centrales Dos centrales A un canterano A un canterano O sea Ramos es un manejo Es un manojo de nervios Escúchame Es que es un manojo de nervios Brother Es un manojo de nervios ¿Tú crees que un Sandro Al son del balón Ahí busquen también Sandro Al son del qué Del qué Del balón Y ponga en la caja De comentarios También que Por ahora hay videitos Pero luego vamos a hacerlos en vivo Usted va a estar en mi Primer programa Claro Si a mí me invitan Yo voy Yo voy ¿Invitar qué? ¿Invitar qué? ¿Volto Laca? Te voy a decir Mis jugadores ¿Volto Laca? Ramos ¿Tú crees que un entrenador Nuevo Lo va a sentar? ¿Tú crees? Yo creo que Ni siquiera Ni siquiera Jesucristo Lo hace jugar bien No Mira yo jugaría Yo jugaría Por ejemplo Con Ramos Ni Pé Guardiola Ni Pé Guardiola Ni Jürgen Klopp Lo hacen jugar bien Yo jugaría Ponla en la caja de comentarios A Rosambito Yo jugaría Con Ramos Por derecha Por izquierda Bueno ahora No está Lagos Y tiene para rato Pero por la izquierda Yo lo pondría A este muchacho Freites Freites ha jugado En Chile Como marcador Zurdo Y no lo hace mal Pero Si tú pones A Garcés Con Con Zambrano Ahí están los cuatro Delante de ellos Delante de ellos Yo pongo Al señor Arregui Y Castillo Esos dos Tienen que estar Para apoyar La defensa Y los lados laterales Por derecha Lo pongo A Serna Por izquierda Lo pongo A Darrigo De izquierda A Darrigo Eso Eso que lo haga El nuevo técnico Porque Este Cojinova Va a seguir Con su línea De tres Yo no jugaría Ya con dos arriba Ya no jugaría Con dos arriba Jugaría con un medio ¿Qué pasa si Ramos Un medio apunta Y un delante? ¿Qué pasa si Ramos Lo ve jugando El próximo partido? ¿Pero qué? ¿Cómo qué pasa si Ramos? ¿Pero va a jugar El próximo partido? Pero si lo pone De línea de tres Ya es Ahí sí te puedo decir Que se vaya a Restrepo Si en el próximo partido Vuelve con su línea de tres No Soy el primero Que te voy a decir Así juega el lateral Ramos no debe jugar Pero es que ¿Quién vas a poner? Lamentablemente Prefiero un canterano Pero no vas a poner Un canterano Es malo Es muy malo Es muy malo No vas a poner Un canterano Ya te voy a decir ¿Quieres que diga Una palabra que no sueldo? Ya la cagó La cagó Marioni La cagó Porque no contrató Los laterales Escuchame La última La última Este Ramos Debe jugar Debe ser suplente No No le pongas Debe ser suplente Debe jugar No Es que Si tú puedes poner Debe ser suplente No Debe jugar sí o no Más rápido Que juegue a las bolitas A las canicas Debe ser suplente No Debe ser suplente Debe ser suplente Es que queremos algo directo Debe ser suplente Ya pero a quien pones Debe ser Mira Yo me voy a la cantera Y te puedo asegurar Que alguno Es mejor Peor que Ramos Peor que Ramos No he visto yo Ramos es malísimo Yo te voy a decir algo Ramos Le falta calidad Como Como back central Como stopper No da la talla Ahora Si lo pones Como Como marcador Pegado a la banda Te puede ser Porque él como Muchos me dirán Sí pero hoy día Grimaldo lo bailó Se lo llevó Claro Porque él iba como stopper Él iba como stopper Y él no tiene la calidad Miren lo que voy a decir Que tiene Corso Porque Corso Se puede acomodar Como marcador Porque Corso Sí es marcador Marcador derecho Es marcador Es marcadora La encuesta en pantalla Vamos Uno más Con 20 céntimos Muchísimas gracias Enrique Cayetano Dice Gundungun Y perdió de nuevo alianza Agárrese Agárrese Saludos para mi cuñado Jorginho Vaca Chentuje Dile que no se coma La galletita La galletita Ahí está Muy bien Muy bien Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Vamos Ángel Ramiro Aguilar Un saludo para mi causa Cuasimodo Con Pollo Eddie Quiñones Alias Citripio Con TBC Debe ser más flaquito Uno más Vamos Para ir a todos Para ir a todos A ver Luis Alberto Sarasi Vení Ese es el que le gusta 69 Ese es el número Cabalístico Y caballístico A mí me encanta ese número Me encanta Manejo de crisis También hay manejo de chalas No Qué estupidez Ese camarón Mi Sporting Cristal Le gana tu equipo Sandro Gallina Cochina Báñate Sí hermanito Hay manejo de crisis Pero todavía no llegas a ese nivel Uno más Uno más Uno más Todavía no llegas a ese nivel Uno más Uno más Uno más Uno más Con 10 céntimos Muchas gracias Con 10 céntimos Hay que leer a todos A ver 10 céntimos Oscar Rodrigo Chalcomora Un saludo para mi amigo Ángel Aguilar Que es hincha de la U Y le gusta la RRA GAS Le gusta la RRA Ya otro más Otro más Ya otro más Otro más A ver Con 10 céntimos 10 céntimos Oye mier Pon villape Chentujé Mándame un Inventa Luca Inventa Inventa Luca Inventa Inventa Luca Un saludo para los consumidores De deporte Esquivel Tamahuasca Que la RRA Ya Por favor Señor Por favor Gracias Lucas Ciro Manuela No yo tengo que agradecer A toda la gente Que está conectada Gracias la verdad Tengo Un abrazo Un abrazo Para los que nos quieren Un abrazo Y para los que no nos quieren Doble abrazo Y para el que quiere Y para el que quiere Dabura Nos avisas en que pabellón estarás Para llevarte fruta Amua Cuacuá Martín Aldair Rosales El último El último No No Con dos soles Dos soles Gracias Sebastián Alonso Guzmán Salió para el Para el pan ¿Qué está haciendo ese señor? Ay, ay, ay Señor No, no, no Después No van a levantar el aire Señor No van a levantar Señor Ya sabemos Ya el señor Ya no le ve más trago Señores Deja de leer pues hermanos Sebastián de ahí Espérate Sebastián Alonso Guzmán Flores Señores Buen programa Por favor El día lunes Que venga Esquivel Al show deportivo Que quiero Harta brutalidad Para mi tío Beso de Mosa Godos Godos ¿Cuánto tiempo Está yendo al gimnasio Señor Esquivel? Bueno Nos vamos señor No va a ser Nos van a levantar el programa Así es Control Control este Fierro 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 Está bonito Está bonito Está bonito No, no No va a ser mentira Bueno Nos vamos señor Nos va Estoy fiel Oye Escúchame Antes de irnos La encuesta La encuesta Vamos La encuesta La encuesta Porque este señor A ver La encuesta Señor Cabral Pócame la encuesta La encuesta La encuesta La encuesta La encuesta A ver Ramos debe ser Suplente Vamos A ver Vamos a ver Ramos debe ser Suplente Hoy ya no duerme Ramos Hoy ya no duerme Toda alianza A ver Vamos con la encuesta ¿Qué pasó cabral? No hay encuesta No, sí, sí, sí Acá está Ramos debe ser Upa Voy a capturar A ver Ramos ¿Quién fue el mejor del partido? El mejor del partido Terminó siendo Creo que Grimaldo Grimaldo para ti Porque Segundo tiempo bueno En el segundo tiempo Marcó la diferencia Marcó la diferencia Ahora yo quiero El peor del partido Este segundo El peor del partido ¿Qué hace, qué hace, qué hace Qué dolor Siente mi corazón Cuando alianza No, no te burles Juega la libertad No, no te burles No te burles Están hechas afuera No, no te burles No, 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 no No te burles Que dolor Hay hinchas afuera Siente mi corazón Hay hinchas afuera Te hago una rosa No te burles Juega la libertadores Todavía tiene tiempo Para cambiar Porque le rompen Ya, vamos a ver Le rompen Bueno, ahí nomás Ya, a ver Este Ramos puede ser Debe ser suplente Sí o no, señor Primero leemos esto ¿Qué leemos? Otro superchaya Vamos con superchaya Estamos en la parte final Estamos en la parte final Porque aquí me voy a la peña No, no, no A ver, a ver A la peña el carajo O al carajo Vamos, vamos, vamos A ver, déjame buscarlo Superchat Vamos con el superchat Cabralo A ver A ver José Hidalgo José Hidalgo dice Saludame Comandante Dabora Un saludo Para José Hidalgo Bueno Vamos, nos vamos A ver, no, no La encuesta, la encuesta Vamos con la encuesta Vamos, vamos con la encuesta Vamos con la encuesta Porque el señor Esquivel Ya quiere ir a dormir Ya el señor Esquivel Está demostrado Que es pollo Para los que Mi generación sabe Cuando le digo Que es cosa de ser pollo Este Porque le gusta el maíz No le gusta el maíz Nada más Seco y volteado A ver Vamos a poner en pantalla La encuesta Léelo conmigo Este Esquivel Vamos, ahí está en pantalla Ramos Vamos Debe ser suplente 72% Dice que sí O sea Todo el mundo Me da la razón a mí En toda la encuesta Que no O sea Yo creo que Él me dice pollo Yo te digo Cojinova Porque Yo digo Se tiene que ir El señor Restrepo Me dan la razón Se tiene que ser Suplente Ramos Me dan la razón En cambio el señor No le da ninguna Quiere darle Todavía continuidad Restrepo ¿Quién le va a dar Continidad Restrepo? Quiere darle Para que sea Lateral Derecho Ramos Este señor Es que ¿Sabes qué pasa? Él es de la U Él es crema Él es crema Él quiere que le vaya Mala Alianza Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Por eso es que Él Quiere que Alianza Le vaya mal Señores Lo que pasa es que Soy coherente Y la experiencia Como reportero Veinte años Más de veinte años Porque el 20-23 Cumplí veinte años Periodismo deportivo Me hicieron Me enseñó Que hay que poner Las venas En el congelador Cuando hay este tipo De derrotas Porque si no Imagínense Salgo a desportar Salgo a hablar Pero No es la primera Pero Así me he mantenido Durante todos estos años Ahora en el mundo brutal No es la primera Pero bueno Después están Arrepintiéndose No que yo dije Que tú dijiste Hay que ser coherente No es la primera No vamos mi gente Nada más No vamos mi gente Gracias Terminamos con 800 800 vamos con esta cámara Que dolor Siente mi corazón Micro Micro Cuando Olvencia Fue a la libertadores Porque le rompen Y ahí no me lo pasó A mí me han dicho De todo en la vida Pero nunca he cojeado Nunca he cojeado De ese pie Listo gente Fue todo Cámara de arriba El drone Cuidado señor Muchísimas gracias A todos Hemos tenido Casi más de 700 Conectados En total Muchísimas Muchísimas gracias A todos Gente muchísimas Muchísimas No este tipo No 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 A ver Pero cuál va a ser Si maneje Si maneja Moto Carro No beba Las bebidas alcohólicas Son dañinas Para la salud Listo gente Nos vamos No Plata 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 Gente Fue todo Vamos despidiendo Muchísimas gracias Hemos sido Más de 700 Este En vivo Muchísimas gracias Gente Nos hemos quedado En una edición especial Son ya más De las 11 y media De la noche Muchísimas gracias Con dos soles Un botón Más Esquivir Y también Ah no no Vamos a ponerle En pantalla Este último Super chat A ver Ay Ayayayay No Me está llamando A putear A ver Estoy muy viejo Estoy en un estudio Guaca Guaca A ver A ver A ver Estoy en un estudio Estoy en un estudio Haciendo una grabación Puteada en vivo Puteada en vivo Listo Listo gente Muchísimas gracias Voy a leer el último Voy a leer el último Super chat Ya es demasiado tarde De hecho hay que descansar Este Por si acaso Hemos estado Solo con Hemos estado Solo con Aguayo Con Aguayo Para esa Para esa gente Que cree mal Piensa mal Hemos estado solamente Con Agüita Con Agüita Con Agüita Pero ya Voy a leer el último Comentario en pantalla Gente Muchísimas gracias Si son nuevos Suscríbanse al canal Dejen tu like En la transmisión Esto fue una edición Especial de Harto Chocolate Son más de las 11 Y media de la noche Gente A ver Voy a leer el último Super chat Se me ha pasado Con dos soles Diego cree Dame un segundo Mi hermano Ya te lo voy a poner Mientras tanto Voy a Voy a beber un poquito Para También bajarme La sed A ver Tremendo Tremendo encuentro Hoy día Tremendo partido Déjame buscar Acá los comentarios Pero mientras Mientras ubico El comentario Gente Se pueden suscribir Al canal Si son nuevos Regala Si si Voy a poner la página Voy a poner la página Dame un segundo No se olviden Gente De seguirnos En nuestra Te voy a poner la página De seguirnos Bye Bye Gracias por ver el video. En últimas palabras, en cortas palabras, ¿qué te pareció este partido de hoy día? ¿Es un clásico? No, ¿no? Se puede convertir en un clásico. ¿Se está convirtiendo o no? Sí, pero no hubo la emoción necesaria. Poco fútbol. Poco fútbol, poco fútbol. Alianza muy bajo, Cristal ganó con lo justo y no me gustó el partido. Además que me da pena porque creo que Alianza va a ser un papel de mierda en el Libertadores. Eso es lo que más me preocupa. Ya que están eliminados. En palabras del gran Esquivela, ya saben. A ver gente, el último comentario, el último superchat que han mandado el público es Diego Cree con dos soles, un botón más Esquivel. Y también un vaso más. Gente, muchísimas gracias. Gracias, fue todo por hoy. No se olviden de seguirnos. ¿Sandro, estás por ahí para que promociones tu página? No, no, no. No, ya, a ver. Gente, no se olviden de seguirnos. También. No se olviden gente que estamos también en esta segunda página que ven en pantalla Hacha y Machete como esquivelismo brutal. Vamos a estar transmitiendo nuestro programa de Hacha y Machete por ahí todos los miércoles por ahora, ¿verdad, Esquivel? Sí, hasta que ya el proyecto... Exacto, hasta que el proyecto camine... Vamos a tenerlo dos, tres meses a semana y si Dios quiere, tal vez hasta... ¿Quién sabe, no? Se puede tender. Poco a poco, poco. Ya saben gente, lo que están viendo ahí en su pantalla, ahorita que voy a poner acá, que el canal se llama Hacha y Machete, esquivelismo brutal, lo pueden buscar. Se pueden suscribir también al canal que pronto vamos a estar subiendo nuestro contenido, y no sexual, sino contenido futbolístico. Y también pueden seguirle al gran nuestro amigo Carlito Centurión con su página que voy a poner ahí en pantalla. A ver, Sandro, la siguiente página de nuestro amigo Sandro... No, Sandro Alzón del Balón. Sandro Alzón del Balón. Pueden seguir esa página también del gran Dabura. Ahora sí gente, fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Si son nuevos, suscríbanse al canal, regálame tu puto like. Fue todo me parece, ¿no? Fue todo. Estamos cerrando la transmisión con más de 300 conectados. Gente, muchísimas gracias. No se olviden de seguir nuestra página... ...que está en pantalla. Hacha y Machete, esquivelismo brutal. Gente, muchísimas gracias. Fue todo por hoy. Tremendo programa hoy día. Tremendo programa. Gente, si no lo leí, pido mil disculpas. Había un montón de comentarios. Ya saben que le damos prioridad a la gente que nos apoya, ¿no? Es lo más importante. Todos los que colaboran, nos dan su cariño. Muchísimas gracias. Bye, bye. Ahora sí, cerramos la transmisión. Arto Cioccolate. Acá, atras. No, vengan. No, vengan. Ya, están listos. No, vengan. ¿Por qué tienen así manera? Es lo que nos debe dar. Lo mejor haces. No, vengan. No, vengan. No, vengan. No, vengan. No. Eso, lo sabemos. No. No, vengan. ¿Quién me está avisando? ¿Ha salido bacán lo ves?